Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste bien entonces Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llamo al 911 Mami, tú te fuiste bien entonces Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila, ya te olvidas Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más Que me dices Ojalá en tu historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca dices Tú seguirás siendo un mueble Dañaba aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si te hace herida pues llamo al 911 Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Que esto se olvida Hace el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Este ser Más tú no se lo has obligado Y todavía no sabes todo lo que se te le da Málida la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fueras fue mi bendición Tú te fuiste entonces Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si te hace herida pues llamo al 911 Tú te fuiste entonces Más dinero moja culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Hace el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me pida Sigo siendo Sigo siendo el que luches El que en tu cama luces Cerebra Dímelo a plau El bloque This music Y si te vas tranquila Y si te llegas después de las 12 Después de las 12 Después de las 12 Tienen camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Que llamo al culo Que se lo gocen Que se lo gocen Que se lo gocen Siempre le dan vino a ella la 512 Ella la 512 Ella la 512 Ella la 512 Si te vas a dir a tu novio que salga del troce A veces bebe quito a veces bebe quito a veces bebe quito Que la chacoa y que cantando me conoce Yo sé que Porque me la puse a club Lo que quiere paga que venga La playa de chompar Tiene promedio retro A veces usa band Tiene mad role Amidosa pero no se ara La propella bajando Ella no está subiendo Ella mueve ese culo Que a veces te la está viendo Que huy le mando de ella Si me estás lo pidiendo Esto va hablando a un gal Y mucho me la comiendo La noche tengo a party Pelea No juega Pero no pero piquea No vende duda Pero a todo eso Suave la pelan Si suele a boca dura Mi suelo blanquea La viper suprende A mi pareja Siendo mal de su rutina A veces soy la más fina Echad el pino, le gusta la gasolina Pero no se pone quino Me encaso sin chino como cortina Yo llamo a mi culo, pongo el 512 Pongo el 512, pongo el 512 Siempre le da quino, yo la 512 Yo la 512, yo la 512 Yo llamo a mi culo, pongo el 512 Pongo el 512, pongo el 512 Yo le da quino, yo la 512 Yo la 512, yo la 512 Siempre se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Tengo como vehículo, pa' que le tire money Tiene un gatito brunca, pero es que ella quiere un body Yo la pongo a sudar, yo se la comento Y tengo el asunto atrás Yo se la ven bien y quiero en opinar No llegan así Tranquiliza Y yo la 512, pongo el 512, pongo el 512 ¡Suscríbete al canal! Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabe enloquecer, no se puede contener y las horas se nos pasan y te quiero así, media hoja y diferente, la cafeína de mi corazón. Es que me enamoró, con su carita de inocente, ella me enamoró, es una diabla bien vestida, ella me enamoró, hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero, aunque te vendas como ángel, mi oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero, aunque te vendas como ángel, mi oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme, tu cuerpo a mí me ahoga, quiero por siempre tenerte, tenerte. Bailando, es la clave del éxito, por eso, aquí estamos con nosotros, haciendo música. Mali Shaif.